Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis River Larios. Pues bien, en la semana que termina, la Junta Directiva de Aducesar ha radicado peticiones a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería, solicitando intervención ante la implementación de la Directiva 05, la cual establece... Muy buenos días, compañero Marmolejo, y un saludo muy cordial para todos los oyentes de Aducesar Somos Todos. Bueno, Marmolejo, en momentos como estos que hoy vivimos, acosados por las políticas neoliberales y el despotismo del presidente Iván Duque, el mejor mensaje que se le puede transmitir hoy a los docentes del Cesar y de toda Colombia, obviamente, es el de la unidad y fe en la lucha. La unidad como un elemento vital para seguir confrontando la mezquindad y la antidemocracia de Duque, que se niega a cumplir los acuerdos pactados e intenta, además, bajarse de ellos, dejando por el suelo la palabra empeñada. Y la fe en que han de venir tiempos mejores para la lucha y nuestro gremio, sabiamente dirigido, seguirá acumulando fuerzas y nuevas victorias, merecidas para un gremio que no se entrega ni claudica. Y con la mirada altiva y el honor intanto, persistiremos en la defensa de la educación pública y los sagrados derechos del Magisterio. Lo anterior, sin olvidar que solo apenas a finales del mes de mayo se inició la tercera fase de vacunación a la que pertenece el Magisterio, por lo que se estima que solo hasta inicios del mes de agosto los docentes y directivos docentes estarán inmunizados en su totalidad. Como si lo anterior fuera poco, se da el mandato perentorio a las instituciones educativas de retornar a la presencialidad, a sabiendas que los planteles no han sido dotados y acondicionados para garantizar los protocolos de bioseguridad. Sabemos que los establecimientos educativos están haciendo ingentes esfuerzos para implementar las medidas de bioseguridad, sin embargo, los recursos son insuficientes para tal cometido. La ministra de Educación tiene que recurrir a la amenaza, a la sanción y a la represión para que su voz sea escuchada tal como lo dejó consignado en la directiva 05, al afirmar que aquellos maestros que no concurran al aula de clase no recibirán salario y serán sancionados disciplinariamente, sin mencionar una voz caliente, la protección de la vida, y menos que reconozca el esfuerzo y compromiso realizado por más de 14 meses por los maestros de Colombia. De igual modo, resulta sumamente cuestionable la posición de la ministra que sin importarle la condición de comorbilidad o de edad de los docentes, los obliga a la presencialidad, y ni qué decir con aquellas maestras que están en gestación, asimismo los docentes que han adquirido la enfermedad del COVID-19. Ante lo que nos preguntamos, ¿deberán estas educadoras retornar presencialmente al colegio poniendo en riesgo su vida y la de su bebé por nacer, así como la vida de aquellos que estuvieron enfermos y que necesitan 90 días para ser vacunados? Por último, nuestro contexto actual no permite el inicio de la presencialidad plena, está para poder realizarse una vez se superen los problemas que hoy en día estamos afrontando. Es decir, luego que la población haya sido vacunada, tal como lo recomiendan los expertos, hayamos alcanzado la inmunidad de rebaño, la cifra de contagio y fallecimiento y ocupación de camas UCI, hayan descendido y desde luego todas las sedes educativas del país cumplan con los protocolos de bioseguridad. La Asociación de Educadores del Cesar a Ducesar, como lo hemos afirmado categóricamente a través de los diferentes escritos y medios de comunicación, rechazamos la resolución 777, directiva 05 y directiva 12 de la Procuraduría. Y estamos atentos para que esta semana podamos reunirnos con los dos entes territorial y seguir planteando la posibilidad de postergar la apertura de las instituciones de manera presencial. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A Ducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con A Ducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Muy buenos días a todos y todas las radioescuchas de A Ducesar Somos Todos. Un saludo fraternal para Marmolejo, para el profesor Escalona, para todos los que están en la mesa de trabajo y para todos los miembros de la Junta Directiva Departamental de A Ducesar. Bueno, yo quiero iniciar haciendo un reconocimiento al Comando Nacional Unitario y a todas las organizaciones sociales del Comité Nacional de Paro que tomaron la decisión de interrumpir transitoriamente las actividades de movilización que veníamos realizando durante todas las semanas a nivel nacional. Porque esta decisión permitió que se abrieran las negociaciones de los pliegos de peticiones de los trabajadores estatales y también de los maestros. Pero tengo que decirles también que a pesar de que hace dos semanas se instalaron estas mesas, el gobierno nacional ha mantenido una posición intransigente, una posición prepotente y no muestra voluntad política realmente de querer negociar. Por ejemplo, en el punto primero que hemos colocado en esta negociación por la importancia que tiene en este momento que es el tema del aumento salarial para todos los trabajadores estatales en la que estamos incluidos los maestros, el gobierno nacional hace una propuesta miserable. La propuesta del gobierno es aumentar el salario de los trabajadores en un 0.19% por encima del IPC. Desconociendo de esta manera que uno de los factores que dinamiza la economía de un país que contribuye al crecimiento del mercado interno es precisamente el salario de los trabajadores porque al tener un salario los trabajadores que les permita hacer inversiones, que les permita consumir más, eso contribuye a que haya ese dinamismo económico en el mercado interno de la nación. Pero una propuesta miserable realmente no contribuye a que se dé ese movimiento interno en nuestra economía, no contribuye a que haya ese reconocimiento a los trabajadores de un trabajo decente. Y además de eso, esa propuesta miserable lo que demuestra es que el gobierno de Iván Duque no está interesado en el crecimiento económico de la nación y que para él lo más importante es mantener esa decisión de favorecer a los grandes empresarios, a las multinacionales que ven aumentada su tasa de ganancia mientras le niega la posibilidad a los trabajadores de tener mayores ingresos para el consumo interno. Al empobrecer cada vez más a los trabajadores y al pueblo colombiano, está favoreciendo los intereses de las multinacionales y los intereses de los empresarios amigotes del imperialismo norteamericano. Esa es la tónica del gobierno en la mesa de negociación estatal. Pero es bueno que recordemos que estamos exigiendo, además del aumento salarial, que se cumplan los acuerdos firmados en el año 2019 que han sido incumplidos en aproximadamente un 80%. Estamos exigiendo, además, que se formalicen esas plantas de personal en todas las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel regional, de esos trabajadores que realizan funciones permanentes en estas entidades y que deben ser formalizados. Que la primera etapa a realizar debe ser la vinculación inmediata de todas las plantas temporales que existen en estas entidades estatales. Pero además de eso, estamos exigiendo que a los trabajadores de la salud también se les vincule de manera directa, que se termine ese proceso de tercerización y que se les pague a ellos directamente su salario y no a través de estas entidades tercerizadoras que los tienen en sus manos pagándoles salarios miserables y demorándose hasta un año para pagarles el salario a estos trabajadores. Que suspenda, además, al gobierno nacional todo ese proceso de privatización del patrimonio público y que lo que haga sea fortalecer esa función social de estas entidades para que toda la sociedad se beneficie de esa responsabilidad social que deben tener estas entidades estatales. Que ratifique los convenios internacionales de la OIT que no ha ratificado todavía como el 190 y el 47, además de eso, que concerte una política pública que conduzca a proteger a los líderes sociales y a los líderes sindicales golpeados como los que más en este momento. Que haya la construcción de una política de vigilancia epidemiológica permanente en este momento de pandemia y también en la pospandemia porque aquí se debe tener esa política para poder reportar enfermedades y tener certeza de la causa de la muerte de los funcionarios públicos que en estos momentos no hay una política pública que garantice tener claridad frente a eso. Y además es bueno que se sepa que desde las centrales obreras estamos participando también al lado de las bancadas alternativas del Congreso de la República en esa construcción de los proyectos de ley con cada uno de los puntos del pliego nacional de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro y que el gobierno nacional se negó a negociar y que el próximo 20 de julio en medio de una gran movilización nacional estaremos presentando esos proyectos de ley en el Congreso de la República. Bueno, en lo que tiene que ver con FECODE es bueno que los compañeros y compañeras sepan que estamos discutiendo ese pliego de peticiones de los maestros también con el Ministerio de Educación Nacional teniendo hoy como punto central el tema de regreso a las instituciones educativas a la presencialidad en donde seguimos manifestando que los maestros no nos oponemos a regresar que lo que estamos es exigiendo del gobierno nacional una responsabilidad para poder garantizar ese regreso seguro a las instituciones educativas y sobre todo en este momento en que la pandemia está en su tercer pico en unos índices supremamente altos con el peligro además de esas nuevas cepas del virus que son cada día más agresivas y son más ágiles pues hace más ágil su propagación en ese sentido para este tema de la presencialidad estamos exigiéndole al gobierno nacional algunas condiciones para que las instituciones educativas no se conviertan en un foco de contagio como se haría si se hace de manera irresponsable como lo está proponiendo el gobierno en este momento entonces que estamos exigiendo primero que de manera previa al inicio de las clases presenciales tanto el personal docente administrativo de servicios y todos los estudiantes de las instituciones educativas presenten sus pruebas PCR negativas porque es posible que haya algún asintomático y no nadie sepa que realmente está contagiado y lleve a las instituciones educativas ese virus y pueda contagiar al resto de la comunidad pero además de eso estamos exigiéndole al Ministerio de Educación Nacional al FOMAC y a los entes territoriales certificados y en este caso particular a Valledupar y el Departamento del Cesar que se realicen campañas de prevención y de las pruebas PCR en las instituciones educativas para poder identificar los casos positivos de COVID-19 en cada una de ellas y que obviamente al momento de identificarse las instituciones educativas un caso positivo tiene que ser cerrada esa institución porque no puede convertirse en ese foco de contagio que estamos diciendo y seguir propagando el virus en toda la comunidad estamos pidiendo además que todos los docentes y el personal administrativo de servicios deben estar vacunados con todas las dosis requeridas para que estén verdaderamente inmunizados o por lo menos se minimice todo ese proceso de contagios que además de eso las pruebas PCR que se realicen se garantice la entrega oportuna de los resultados entre 24 y 48 horas porque lo que está demostrado científicamente es que las personas que llegan a una UCI las personas que se agravan es porque se demoran en entregarle los resultados y cuando a los 8 días se lo entregan ya prácticamente no hay nada que hacer sino que hospitalizar a esa persona que no le entregaron oportunamente su resultado que además de eso se deben realizar estudios para determinar si el COVID-19 es considerado como una enfermedad profesional para los trabajadores y trabajadoras de la educación que para nosotros si lo es porque si un trabajador si un docente llega con su prueba negativa a iniciar el proceso de presencialidad y a las dos semanas o al mes de haber iniciado la presencialidad sale positivo eso quiere decir que se contagió en el sitio de trabajo y por lo tanto debe ser reconocida como enfermedad profesional los entes territoriales en ese sentido deben hacer todos esos estudios de carácter permanente para garantizar que no haya en estas instituciones educativas en este momento fuentes de contagio además que se deben garantizar que las condiciones de la infraestructura sean las adecuadas que las baterías sanitarias que haya agua permanente y que todos los elementos de bioseguridad deben existir en las instituciones educativas no nos estamos oponiendo a regresar a las instituciones educativas lo que estamos diciendo es que regresemos a unos sitios que sean absolutamente seguras para garantizar la salud y la vida de toda la comunidad educativa un abrazo para todos en aducesar somos todos este es el tema del momento trataré de responder las inquietudes que me han hecho en estos días sobre la liquidación que aparece en el desprendible de sueldo del mes de junio la primera pregunta tiene que ver con el concepto pago sueldo de vacaciones bueno este concepto aparece en los meses en que nosotros tenemos días de vacaciones en junio en julio en diciembre y en enero nómina y novedades líquida los días de vacaciones aparte de los días laborados y esto no es nuevo esto viene sucediendo desde hace varios años hacia atrás bueno y la otra pregunta es que si esto me afecta pues no no afecta porque nosotros tenemos derecho a vacaciones remuneradas de tal manera que si cogen el desprendible de junio y suman el valor liquidado de pago de sueldo de vacaciones con el valor que dice aquí sueldo básico va a dar el valor del salario básico del grado en el que cada quien se encuentra lo otro es que este concepto le aparece a todos los maestros del 1278 y del 2277 sin distingo de grado en el escalafón la otra pregunta ¿por qué me aparece aporte empleado fondo de solidaridad del magisterio? bueno eso tiene que ver con este este tema este aporte va a un fondo que estableció el gobierno hace rato y va para aquellos sueldos superior igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes este concepto no le aparece a todos los maestros por lo que dice este artículo es un parágrafo es un parágrafo que 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 se circunscribe a lo previsto en el artículo 25 y siguiente la ley 100 del 93 la otra pregunta me regreso al desprendible ¿por qué me aparece retención en la fuente por salarios? bueno resulta que en las pasadas reformas tributarias nos han venido metiendo la mano al bolsillo al sueldo de los trabajadores y entonces para el 2021 aplicará retención en la fuente a salarios a partir de 5 millones 53 mil 861 pesos bueno y la pregunta bueno pero si es que no hay esos salarios en 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 el 2277 por ejemplo ¿cierto? porque el 2277 grado 14 da 4 millones 244 mil 314 está por debajo bueno resulta que nosotros tenemos derecho a la prima de servicios de acuerdo con el decreto 1545 el 2003 se causa en el en el mes de junio y la deben cancelar la prima en los primeros días de julio pero como la la prima se causa en julio en junio nómina y novedades la liquida en junio y entonces al sumar el valor de la prima con todo lo recibido por salarios pues al superar el valor cierto de 5 millones 53 mil 861 somos sujetos de este descuento de retención en la fuente que repito son descuentos que se vienen creando con las reformas tributarias que están vigentes bueno yo espero con esto haber aclarado las dudas y que tengan un feliz descanso por los días que quedan de vacaciones Aducesar vela por la defensa de los docentes en Aducesar somos todos tenemos nuestro invitado especial buenos días oyentes y televidentes del programa Aducesar somos todos gracias compañero marmolejo por el espacio que me brindas como representante de los docentes en el municipio de Chiriguaná bueno marmolejo en cuanto a su pregunta de cómo están los preparativos para el retorno a clase en nuestro municipio tengo que manifestarle contarle que en reunión entre los rectores directores de núcleo representantes de la Secretaría de Educación Departamental y el señor alcalde el doctor Carlos Iván Camaño Cuadro él manifiesta que dada la presión que tiene el gobierno nacional para un retorno a clase en la presencialidad en nuestros municipios las instituciones están debilitadas su infraestructura por lo tanto la conclusión es que no estamos preparados para una presencialidad hasta el momento él adquiere el compromiso de invertir en infraestructura dotación de materiales académicos y cómputos en este semestre para ver si alcanzamos a desarrollar esta presencialidad en este año pero deja muy claro que el compromiso y el deber ser de los docentes es seguir esa misión que se le ha encomendado y delegado de la misma forma como se está desarrollando desde que inició esta pandemia esa es la situación que estamos viviendo aquí en nuestro municipio que agradecemos al señor alcalde y a todos los rectores sobre esa posición porque es la realidad así están nuestras instituciones donde algunas están pasando por el trance de que le han robado poco de lo que tenía en las sedes pero también tenemos que resaltar la decisión y la oportunidad que está tomando el señor alcalde para invertir en este en estas instituciones y poderlas adecuar para que se desarrolle la presencialidad claro que no aducesar vela por la defensa de los docentes bueno en momentos como estos que hoy vivimos acosado por las políticas neoliberales y el despotismo del presidente Iván Duque el mejor mensaje que se le puede transmitir hoy a los docentes del cesar y de toda Colombia obviamente es el de la unidad y fe en la lucha la unidad como un elemento vital para seguir confrontando la mezquindad y la antidemocracia de Duque que se niega a cumplir los acuerdos pactados e intenta además bajarse de ellos dejando por el suelo la palabra empeñada y la fe en que han de venir tiempos mejores para la lucha y nuestro gremio sabiamente dirigido seguirá acumulando fuerzas y nuevas victorias merecidas para un gremio que no se entrega ni claudica y con la mirada altiva y el honor intanto persistiremos en la defensa de educación pública y los sagrados derechos del magisterio hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar a Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes